Gracias. Hoy día tenemos un especial, como saben, aquí lo ven en la pantalla, un especial de comisiones. Vamos a ir pasito a pasito hablando acerca de las comisiones, cómo vamos a subirlas, cómo vamos a trackearlas, dónde vamos a subirlas, etc. Así que queremos que todos los agentes nuevos que nos están sintonizando presten mucha atención y a los que se quieran empapar más en la información también pueden ver este especial. Así que vamos a comenzar con este entrenamiento de comisiones. Estamos paseando. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra página evotravelagent.com. Muy importante, pueden hacer el pathway que tienen desde su oficina virtual, donde dice My Travel Site, ir hacia allá y después hacer el login en la parte derecha. Desde la parte de arriba van a ver su login para poder ingresar a esta plataforma, como ustedes ven, dice User Guide. Profile, comisiones y admin. Así que lo primero que vamos a ver es obviamente las comisiones. Es importante que le digan a los nuevos agentes que tienen que registrar en esta página, que no solamente pueden poner su, les va a parecer que el agente no está registrado. Así que uno de los pasitos que tienen que completar cuando empiezan el programa es registrarse en evotravelagent.com. Así pueden tener esta página, el backend, donde pueden trabajar y suministrar todas sus comisiones. Vamos a ir de a poquito viendo dónde vamos a comenzar por la primera, las comisiones pagadas. Entonces, aquí vamos a tener todas las comisiones que ya el agente ha buqueado y ha tenido exitosamente pagadas. Por ejemplo, vamos a ver esta y ahí aparece el sistema, la subió completa. Este puede ser que sea un líder, por ejemplo, que está dando un residual aquí de la comisión de otro agente. Pero vemos todas las comisiones que se han pagado 10%. Aquí vemos 10%, 10%. Exacto. Así que puede ser que sea de viaje o puede ser una comisión residual. Va a aparecer si ha sido pagada en Pay Commissions. Así que total de earnings del 2023 para José aquí son $28 y no estoy sentado. Obviamente a ustedes le va mucho mejor que a José vendiendo para ese viaje. Entonces, por ejemplo, aquí también todas las comisiones que se pagaron el año 2022, por ejemplo, para que tengan una idea de cómo es el proceso y puede optar por ir bajando con este menú y así ver todas las comisiones que se han pagado a través de los años. Y puede usted tener un récord de todas esas comisiones que han sido pagadas. Así que Pay Commissions, una vez que esté aquí dentro de su portal de eBotTravelAgent.com, aquí van a aparecer todas las que ya se pagan. Vamos a ver el próximo enlace de Submitted Commissions. Estas son las que ya he subido, ya las he subido a mi plataforma. Por ende, esto estamos testeando que esto esté correcto. Vamos a ver esta. Aquí están las comisiones que ya se han suministrado. Usted puede editarla solo si ha cambiado el monto, por ejemplo, o los servicios que le ha dado. Si no ha cambiado el número de itinerario, no puede, debe borrar esta comisión y subir una nueva con el nuevo número de itinerario. Así que, ojo, si es que hemos tenido alguna comisión que tenemos que editar por a veces motivo o porque el cliente quiere más servicios del mismo suplidor, etcétera, y le hicimos un upgrade y le compramos más productos, entonces vamos a editar la comisión con el monto, pero solo si no ha cambiado el número de traqueo. O sea, básicamente, si es que ha sido el mismo número de confirmación, de ticket, de traqueo, de la reservación. Si es el mismo número de reserva, no hay problema que usted edite esa comisión, pero si es un número diferente de reserva, va a tener que subir una nueva comisión con ese número de reserva nuevo. Es muy importante que no se le olvide hacer este pasito. Cada vez que usted haga una venta, tiene que poner su comisión y suministrar su comisión. Así vamos a tener todas sus comisiones al día y usted no se lo va a olvidar, porque acuérdese que si usted se le olvida poner su comisión en 60 días, lamentablemente no podemos retraer esa comisión una vez que llegue, que se va a perder en el papeleo. Así que no olvide haber subido todas estas comisiones. Vamos a ver la próxima, por ejemplo. Por ejemplo, aquí, obviamente, si, por ejemplo, fuera mi viajero, quisiese hacer otro, me cambió, por ejemplo, me cambió el ticket completo y ahora aparece un nuevo número de reserva aquí. Entonces, voy a poner un nuevo número de confirmación. No, voy a borrar esta comisión y voy a subir una nueva que tenga su nuevo número de confirmación o su nuevo número de ticket o itinerario dentro de él. Y voy a borrar la comisión que ya está obsoleta. Así que, ojo, cómo manejamos estas comisiones en comisiones subidas, suministradas al sistema. Este es un sistema bien intuitivo, funciona muy bien. Así que estamos al pendiente, obviamente, de cualquier cambio que tenga. Vamos a estar dándole updates acerca de si hay, si existen algún tipo de cambio a este sistema. Pero por ahora, este sistema es cómo usted va a manejar todas sus comisiones. Aquí nosotros le damos una plataforma completa para que obtenga todos estos servicios. Y ahora, una de las más importantes, Commission Tracking Form. OK. Solo cuando, vamos, tenemos varios puntitos que tocar. Solo cuando han pasado más de 90 días desde el momento del viaje, del retorno de su cliente, de su viaje, y usted no ha visto la comisión, o sea, que el cliente volvió en mayo, el 30 de mayo. Usted no chequeó el 30 de junio ni el 30 de julio, usted chequeó el 30 de agosto. Y si ya el 30 de agosto o el 30 de, claro, de septiembre, ya han pasado 90 días y no se ha subido esa comisión, ahora podemos ir a dónde está mi comisión. Entonces, este Commission Tracking Form está especializado, diseñado para todas estas actividades. Ojo, si vamos a estar suministrando Commission Tracking Form para vuelos que no son comisionables, no podemos, básicamente. Los vuelos, obviamente, dependiendo del consolidador, no van a ser comisionables. Pero, por ejemplo, tenemos un par de proveedores que sí tienen un porcentaje de comisión a los vuelos. Ahí usted, si tiene alguno de ellos, va a ir a actividades y rail, como los trenes. Ahí va a poner el vuelo, la porción de aire de su actividad, que sí va a ser comisionable. La va a inscribir aquí como actividad y rail, que son los trencitos. Así que aquí va a poner, si es que su proveedor que eligió trabajar, por ejemplo, dependiendo del proveedor, si hay algunos que comisionan vuelo, de pensar de partida, por ejemplo, podría ser exótica, que comisiona hasta un 14% en vuelos, pero tiene restricciones, que tiene que ser un vuelo económico plus, desde arriba, desde un económico plus para arriba, y ahí se comisiona el vuelo. Así que tenemos todas estas diferencias entre formularios de trackeo de comisión. Si tenemos un crucero que trackear aquí también, vamos a poner la información del crucero, de algún paquete que tengamos, del automóvil, del hotel, de la aseguranza, del seguro médico. Y aquí obviamente vamos a poner, como le dije, la comisión de vuelos, actividades y de transporte entre el trencito, en el rail. Así que no se olvide que va a tener todas estas diferentes maneras de trackear su comisión y que tiene que esperar 90 días después de que el viaje de su cliente haya finalizado para saber, ok, pues no me llegó mi comisión, por lo menos 90 días después de que el viaje de su pasajero ha terminado para poder hacer esta, poder subir esta comisión de trackeo. Así que aquí va a aparecer. Si tiene un grupo, si tiene, o haga clic si va a subir un grupo, por ejemplo, vamos a hacer clic. Vamos, y cuando hacemos clic aquí, me va a llevar a esta página del Travel Café de vuelta y ahí va a aparecer un poquito más, vamos a cambiar a español, formulario de su YouTube de grupo de aire, comisión de formulario de reserva de grupos. Y solo se pueden hacer grupos de cruceros con princes en este momento. Solamente se pueden hacer reservaciones grupales de princes en este momento, de cruceros. Pero de todos los otros componentes del viaje, de productos de viaje, sí usted puede reservar grupos de hoteles, grupos de todo inclusivo, solicitud de formulario de grupo aéreo. Así que sí está la posibilidad de hacer esta reservación grupal. Solamente que tiene que, aquí también le va a llevar a las reservas de grupo. En la comisión, aquí, en la parte del Commission, en Commission Tracking Form. Y ahí le va a aparecer, si tiene alguna necesidad de grupo. Y va también a aparecer un videíto que le va a enseñar qué se considera un grupo, cómo hacer este tipo de reservaciones, etc. Así que crucero, paquetes, carros, transporte, hotel, aseguranza, actividades e-rail y vuelos. Aquí también, incluidos los vuelos en esta parte del formulario. Así que vamos a ver el próximo formulario. Ahora ya hemos suministrado nuestra comisión cada vez que hacemos una venta. Ok, ya hicimos la venta, todo está súper ok, va, suministramos nuestra comisión. Y ahora, ahora sí, cuando se nos pierde una comisión y dónde está mi comisión, vamos a hacer clic en dónde está mi comisión. Entonces, ya dice, please, por favor, entienda que esto es después de 60 a 90 días, después de que se ha completado el viaje de su cliente. Entonces, si ya no me aparece la comisión, si usted ya subió la comisión para todas sus ventas, hizo una venta, se vino aquí a evaltravelagent.com, hizo el login, se puso en comisiones, puso clic en submit commissions y ahora le puso el paquete, el hotel, el automóvil, el vuelo, el trencito, suministró todas sus comisiones. Entonces, pasaron 60 a 90 días de que esa comisión no, de que es del viaje de su cliente y su comisión no ha sido pagada, es que ahí recién yo voy a ir a Where's My Commission. Recuerde que cuando usted trabaja como agente de Evolution Archive, lo que usted está haciendo es vendiendo productos al minorista. Nosotros somos la compañía mayorista, usted es la compañía minorista, así que no podemos adelantar los pagos de los proveedores, cada uno paga a nivel de suplidor. En Estados Unidos, los suplidores en general, este se da fecha en que pagan de 60 a 90 días, algo obviamente que se rigen por leyes de Estados Unidos estos suplidores por el momento y una vez que tengamos otras maneras de comisionar, vamos a estar ayudándolos con eso. Pero por el momento este es el formulario de comisión por si necesitamos hacer una pregunta, si necesitamos verificar qué pasó con mi comisión, dónde está mi comisión, aquí está el formulario. Vamos a poner el ticket de confirmación, es importante, el suplidor y algunos comentarios. Aquí usted puede incluir el monto de la comisión, por ejemplo, para más o menos tener una idea y otro tipo de información adicional que sea importante para el traqueo de esta comisión o para buscarla muy bien. Entonces, vamos a obviamente poner el ticket de confirmación. Ahí vienen casos muy específicos donde hay un tercer, por ejemplo, usted ocupó la yata de Archer, en un hotel de las Maldivas, etcétera, que no estaba bajo ninguno de nuestros proveedores. Entonces, ¿qué ocurrió? Es que el hotel quizás tenga un consolidador también de métodos de pago y no aparezca el número de TIC, o sea, aparezca la confirmación, pero aparezca que viene desde otro proveedor, por ejemplo, desde el suplidor del nombre del procesador de pagos y no, por ejemplo, del hotel. Entonces, ahí obviamente que hay ciertas complicaciones, pero si está usted trabajando con nuestros proveedores preferenciales que están en el travel café directamente con ellos, va a tener un poquito menos de dificultad de retraer esa comisión. Si es que hubiese alguno de estos cambios de proveedores o estos pagos se hiciesen a través de terceras partes de compañías externas que tengan estos procesos de pago un poquito diferentes, que no sean una cuenta bancaria desde la cuenta del suplidor, sino que de una tercera parte que procesa esos pagos. Así que hemos tenido una que otra dificultad a veces con eso, pero es nada que fuera muy difícil de solucionar. Solamente hay que retraer este tipo de información. Así que si usted tiene cualquiera de estos comentarios, trabajé fuera del programa aquí con el Ayata de Archer, y esta es la confirmación, este es el nombre del hotel, y ponga aquí toda la información preferible para poder tener un mayor informe acerca de dónde viene esa comisión, cuánto se le va a pagar, etcétera. Ahora, por favor, tengan que entender que una vez que se paga la comisión, obviamente que hay dos periodos durante el mes que se pagan comisiones, el día 15 y el día 30 o 31. O sea, al medio del mes y al final del mes se pagan las comisiones. Así que, ojo, si usted está preguntándome el día 22, cuándo se van a pagar las comisiones, pues es el día 30 y 31. Así que tenga ojo con esos ciclos de pagos. Lo primero que todo, los ciclos de pagos dos veces al mes. Y segundo, tenga muy en cuenta que pagos internacionales, una vez que, por ejemplo, Archer le deposita a usted en su cuenta el día 31, va a requerir de tres a cinco días hábiles del momento del depósito para que se haga efectiva la transferencia. O sea, se termine de hacer esa transferencia internacional entre bancos. Así que no se desespere si llega el día 31 o el día 15 y usted no ve de inmediato su comisión. La situación va a ser la siguiente. Va a demorarse de tres a cinco días. Eso es un estándar entre exenciones internacionales, sea aquí o en cualquier parte del mundo. Transacciones bancarias van a tomar ese periodo de tiempo para verificarse, porque eso obviamente se hace a través de un SWIFT, que es una transacción con los números bancarios de ambas bancas. Así que obviamente que no es de inmediato, no es un CELT, por ejemplo, aquí en California hay un CELT del banco que te permite transferir rapidito un monto específico. No, estas transacciones internacionales son a nivel bancarias, así que se demoran de tres a cinco días. Entonces, si a usted le pagaron comisión el día 15 o le deben comisiones healthy para que van a ser pagadas el día 15, pues ¿qué pasa? El día 16, 17, 18, si es que son días hábiles laborales, va a estar su comisión disponible el día 19. Así que le tiene que dar un poquito de paciencia al sistema y usted también entenderlo de mejor manera. Así que por ahí hemos visto todos los pasitos de las comisiones, dónde están nuestras comisiones pagadas, cómo subir el formulario, las que ya ha subido, aparecen todas aquí, las que fueron pagadas, las que ha subido usted, que no han sido pagadas todavía, las que están pendientes, el formulario de traqueo de comisión, ahí cada vez que usted haga una venta, voy a hacer este formulario. Recuerde, si no sube esto en el momento, una vez que haga la venta y han pasado 60 días, esta es la política de nosotros, es que no vamos a poder encontrar su comisión porque no subió el formulario. Así que usted tiene que, como agente de viajes, tener que este paso es, lo primero que tiene que hacer para que usted le paguen es subir su comisión y obviamente puede ir chequeando sus comisiones van a ser siendo pagadas en estos ciclos y si es que ha pasado más de 90 días después del viaje de su cliente y usted está preguntándose dónde está mi comisión, aquí está, lo importante es que lo suba aquí, ahí tenemos un traqueo oficial de dónde están estas comisiones así podemos tener más ayuda en el sistema. Entonces nuevamente como llegamos a esta página pusimos evotravelagent.com hicimos login con la carita de José ahí, hicimos login y entramos a nuestra plataforma de agente donde administramos todos estos recursos administrativos de su oficina virtual. Entonces aquí pagadas las comisiones, las que se han suministrado, ahí usted va a subir su formulario de comisiones y aquí va a decir dónde está mi comisión, no me ha llegado, etcétera, han pasado más de 90 días, por favor chequeen dónde está mi comisión. Así que si usted cumple con todos estos requisitos, tiene sus cuentas de banco activas, no debería tener ningún problema para ser depositados sus pagos de comisión. Así que aquí también puede ver todas las comisiones residuales que están llegando, etcétera. Así que esta es una plataforma que tiene obviamente aquí también en la parte izquierda, tiene muchos, tiene otro tipo de información, aquí se conectan con varios apps diferentes que también son de mucha ayuda, de vuelta al travel café, por ejemplo, etcétera. Así que obviamente cuando usted hace este comisión, Commission Track and Form, ahí me deslogueo para que ustedes vean cómo es el proceso también. estoy en Evolution Agent. Así que este ha sido ahí cuando usted haga el login, ahí lo va a llevar al login. Ningún problema, vamos a poner este. Y aquí nuevamente me va a llevar a esta parte de la administración de toda mi oficina virtual. Así que si tiene cualquier duda o pregunta, me puede mandar un email a la astrid.htravel.com de la administración. Gracias.